¡Suscríbete al canal! Y nada, la verdad, vamos a hacer un resumen rápido del capítulo número 11, la verdad que me gustó bastante, en la cual pues para empezar, vemos que Kirei va a buscar a Ryoko, después recordemos que su padre, comillas, murió y tal, que lo mataron los robots ninjas, y Kirei sobrevivió, va a buscar a Ryoko, ve que su fábrica de su familia está destrozada, ve que en la habitación abajo, baja, y llegan cuando sea Ryoko está trabajando, y dice que no quiere dejar trabajar, que tiene que hacerlo, y no sé qué, porque nadie más lo puede hacer ahora mismo, y le toca a ella, y pues se pone a llorar, luego Kirei le pide perdón, porque por culpa de ella que tuvo que mentir, que tuvo que sobrevivir, que es lo que le enseñaron, Pues tuvo que hacer todo eso, y por culpa de ella, ha muerto su madre de Itoki, es verdad, ha exaltado, bueno, ha exaltado todo esto, es verdad, y bueno, me encantan los comentarios que puso, que Kirei, la peor personaje de la temporada, bueno, yo diría de este anime, de la temporada, no sé, pero de este anime, ha sido la peor, y mira que, y hasta lo dije allí en directo, dije, Susaku también, ha sido un puto hijo de puta, pero, ahora lo comentaremos de él, que lo ha arreglado bastante, pero, en sí, ha sido la peor Kirei, o sea, ha sido la peor, y nada, al final Ryoko acaba diciendo, me encanta Ryoko, fue increíble, nada, la esposa perfecta amigo, la esposa re perfecta, y acaba diciendo, entonces, lo que estás diciéndome ahora, también es mentira, de que esto es mentira, de que lo sientes, que no sé qué, esas lágrimas que tienes en tus ojos, en tus, eh, que estás dejando de derramar, también son mentira, Ryoko, increíble, pero increíble, Ryoko, mira que llorándome está Ryoko, y al final, la que acaba consolando, que supuestamente Kirei, ha venido aquí a consolar, a Ryoko, no, 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 al final, Ryoko ha sido la que ha consolado a Kirei, increíble, 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 simplemente increíble, pero bueno, básicamente, acaba diciendo eso, la sacan abrazado, y dice, me da igual lo que me has dicho, lo que haya sucedido, sigue siendo mi amiga, y eso no va a cambiar nunca, increíble, Ryoko, nada, la esposa perfecta, dice, yo todavía tengo que hacer cosas, y acaba enviando algo a, supuestamente, pensamos que es Aitoki, increíble, preocupándose por el marido, Ryoko, increíble, y nada, la verdad, que de hecho aquí está la escena, lo que decía, y nada, abriendo el tema, lo aldea Iga, la aldea Iga estaba, estaba, la mierda, o sea, si que, que es que, díos, que, que, díos, o sea, estaba, estaban, es que, ¿cómo escribirlo?, porque hubo muchas cosas, para empezar, nos muestran, antes de ir al clan, porque es que va a ser importante, es muy importante lo que ha pasado, antes de eso, Susaku, le acaba llamando al jefe, al viejo, bueno al viejo, al jefe de los Koga, acaba diciendo, oye, tengo aquí las pruebas de no sé qué, no sé cuánto, yo soy fiel a usted, le voy a dar las pruebas, así que déjeme entregárselo en persona, yo dije, yo dije, no me lo puedo creer, y dice, te va a mover a alguien, y yo dije, no me lo puedo creer, no me creo que seas tan gilipollas, Susaku, que han matado a tu padre, que te han reventado la boca, que has visto lo que has visto en el vídeo, y así vas a seguir siendo fiel a ese hijo de puta, yo digo, no me lo puedo creer, todo ese gilipollas, Susaku, hasta que de repente, dicen que, bueno, se acaban metiendo en su casa y todo, y la empiezan a corralar, y querían matarlo, y al final, vemos que Susaku se revienta a todos, se los revienta de una manera increíble, este chaval tiene un potencial brutalísimo, me quedé flipando al ver cómo lo hizo todo Susaku, que reventó a todos, y nada, la verdad, fue brutal, lamentas, repito, los siga, los siga, pues están ahí, y básicamente tiene pensado Itoki, hacer un trato de paz con los otros, con los Koga, porque dicen, dicen que va a haber una serie de condiciones en la cual le van a dar el núcleo ninja, para que, o sea, le van a dar el núcleo ninja, pero a fin de que no se metan con los siga, no haya nada, y que no los usen por, este, para fines bélicos, a lo cual, pues todo esto el comité está a favor, y no sé qué, que de hecho lo dice el viejo, y la pelea azul está en contra, pero al final la acaban diciendo que no, o sea, que básicamente su misión de ellos, el comité, no es hacer justicia, sino es buscar la paz entre ambos, y nada, básicamente, pues dice que van a estar vigilando, obviamente no van a poder hacerlo para lo que quieran, y ya está, y básicamente, pues obviamente es un jaque mate para los Koga, a lo cual, pues, el líder está insatisfecho, y quiere hacer el golpe, el golpe definitivo, ya lo sigue, ya detrás mandarlos, a lo cual, este, creo que es que os digo que, que van con todo, después, Kirei va a la aldea, a la cual, se encuentra con el tío, y le dice que le diga un mensaje a Itoki, de que lo siente mucho por atención, o sea que, a lo cual, aquí, este, le dice el tío, le acaba diciendo de que ya sabemos que es una de las traidoras, y lo cual, eh, al menos ha hecho, sé que lo sientes y tal, pero que, que al menos ha servido para descubrir quién es la otra persona, el otro traidor, que hay un traidor en la aldea más, y lo cual, pero bueno, básicamente que, que nada, eso que ya sabía que el tío que quiere ir a una traidora, normal, es el tío, y nada, la verdad, poca cosa más que dice el capítulo, de esa parte, porque Itoki se sacó creciendo el miembro como jefe, y lo puso encima del suelo, porque no era la mesa, claro, y nada, básicamente, eh, dicen que los que no lo obedezcan, los va a desertar, así de claro, amenaza directa, pura y dura, eh, todos están en contra, no sé qué, dice que es muy joven, que deje el título de jefe, a lo cual, le reclaman al viejo y todo el resto, le reclaman a tu madre, te ha dejado el legado de la aldea, no el legado del jefe, el título de jefe, no sé qué, así que para eso todos que están a favor de que dejase el título de jefe, y que luego gobernase la aldea entre todos, a lo cual, Itoki dice que no, y dice los que sigan en contra, bueno, a mi pésame, os voy a dejar a todos como desertores, a lo cual, básicamente, ya Itoki ya tenía un plan elaborado, lo cual, que al final, básicamente, los ninjas de IGA, pues, lo que quieren hacer, que de hecho, el traidor se acaba informando de que hay una, como un, entre, una pequeña revuelta entre ellos, pues, acaban, eh, informando el traidor, o la traidora, le acaban informando de que, de eso, de lo que va a suceder, y tal, que van a hacer el ataque y van a robar el núcleo, y que van a retener al, a Itoki, a mientras el tío, eh, se va a buscar a Susaku, en la cual encuentra las pruebas definitivas de, de que, del asesinato de, del, del antiguo líder de Askoa, poco cosa más que decir, que la verdad, fue, fue ingenioso lo que dice Itoki, porque al final acaban viendo que la, la de lentes, se acaba colando de los papeles, y llega el viejo, y la acaba deteniendo, pensó que el jefe era el malo, no, o sea, el jefe, el viejo era el malo, pero no, era la, eh, la de lentes, que básicamente dice, el viejo acaba diciendo, ¿por qué haces esto? no sé qué, porque básicamente, Yumi Kesa me dijo que no sé qué, que no sé cuánto, y al final no hacía nada con mi esposo, y que el otro, el viejo, me dijo que, 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 salvarían a mi marido, que no sé qué, porque recordemos que su marido está en coma, y dice que Yumi Kesa no hizo nada, y no sé qué, y cuánto, pero bueno, que básicamente, le acaban diciendo que, ¿por qué no se pasa todo como el resto, y tal? Dice que no podía, no sé qué, no sé qué, dejó de engañar, básicamente, como una tonta. Poca cosa más, y Toki todavía, lo tenía todo planeado, lo habían descubierto, y aquí nos meten un flashback en el cual dicen que, le llaman al viejo, y le acaban contando que hay un traído entre nosotros, a lo cual quiero que, esa, quiero que actúen normal, yo voy a intentar, este, renegarlos, y de una ocasión de, renegarlos, me refiero de soltarlos, y, y ya está, a lo cual que busque una manera de, de, intentar quitar el título, que no sé qué, y, y nada, al final vemos que hay una nota en la cual acaba diciendo de que Itoki se va a ir a la base, que no le sigan, que, ustedes como, ninjas, y Gakeng, sobrevivir para la aldea en el futuro, y, nada, vemos que, vemos que, básicamente, ya se iba a la base, a todo esto el tío se cogió, a eso, no penséis mal, se llevó, a Koseitsu, que tenía todavía los ojos blancos, y de repente, Itoki, perdón, que tengo la voz reventada, Itoki, eh, con sangre, cancela, bueno, cancela, Tache es un hombre de líder, y, fin, joder, con la puta garganta, perdón, poca cosa más, la verdad, Itoki se va con, el tío, y con Koseitsu, a la base de los Koba, y ahí acaba el capítulo, la verdad, fue epicardo, la verdad, y lo que dije de Susaku, pues que, pensé que le vendía, y al final, no, al final, de hecho, ayudó, y dice que, lo único que pedía al tío, que le pidió, y al resto, que no se metiese, en su batalla, que, que no ayudasen, básicamente, que él iba a hacer las cosas, y no, y no se metiesen, ayudarle, poca cosa más, la verdad, el capítulo fue brutalísimo, me gustó, bastante, y aquí, vemos que, se me va a colorar Ryoko, Ryoko, debía quedar, de las que partía, de ahí, debajo, y al final, se ha remontado, y todo, increíble, amigo, increíble, vamos con el capítulo 12, que es, me olvidé decir, la peli azul, le pidió a Itoki, que lo piense, y tal, pero que no iba a hacer cambiar de idea, y ya está, fin, en fin, capítulo número 12, Shinobi, temporal, no está mal, Shinobi, el ninja, solo una persona, una vez que se dirigía, a establecerse, con Kido, que, ah, me olvidé decir, la, la de lentes, de peli azul, se metieron en pastilla, y se quedaron suicidadas, pero al final, la acaban salvando, bueno, se la acaban llevando, medio inconsciente, que me olvidé decir eso, pero bueno, como decía, una vez, que se dirigía a establecerse, con Kido, Tokisada, y Kosetsu, bueno, Kosetsu, Tokisada, e Itoki, corren allí, Kosetsu, envió todas sus fuerzas para Iga, para destruir el pueblo Iga, perdón, Kido, Tokisada, Kido envió toda su fuerza a Iga, para destruir el pueblo Iga, momento de Itoki, comienza la batalla final, que de hecho, me encantó, que recobró los ojos, Kosetsu, de repente, ¿sabes? Después de estar, como dos capítulos, ahí, deprimida, en el sótano, encerrada, y con los ojos en blanco, a de repente, ¡eh! que tengo ojos, ¿sabéis? Sabes, de repente, que me han muerto el color a los ojos, ¿vale? Que no, que no os rayéis, que estoy bien, ¿eh? No os rayéis, es que me cago en la puta. Ups, me ha dado un poco la de lado, no sé por qué, no sé por qué hoy el ordenador me está yendo, me lo estáis viendo, me ha dado como el ordenador, no lo sé, la verdad, perdónadme, ¿eh? No sé por qué el ordenador me va con lag, de verdad, no sé por qué. Otro gazo. En fin, vemos aquí a Kosetsu con su ataque eléctrico, preparada. Vemos aquí a, bueno, a Itoki, al tío a la derecha, y a Kosetsu a la izquierda, van a entrar a la base y se van a reventar. Ahí, por cierto, me olvidé decir que Itoki se puso el traje, un traje ninja distinto, lo cual imagino que será el de su padre, deduzco yo, porque está bien guardado y todo, imagino que será el traje del padre, segurísimo. A ver, te vemos aquí. ¡Oh, ojo! Sorpresita, vemos al tío, a Kosetsu a tres, y de repente vemos a Kirei. ¡Anda, se ha puesto coletitas Kirei, fíjate! Y Ryoko-chan, la esposa ha ido a defender. Kirei, te puede decir si quieres. A ver, si quieres ponos puestos adicionales. Que también, ¿eh? También está bien. Vemos a los ninja robots, ahí preparados para atacar, vemos ahí, y vemos un ataque entre el viejo y no sé quién es el tío. No, 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 y ves que es el tío, no hace ropa de Itoki. ¡Uy! Y vemos que el viejo está dándolo con todo ahí, con todo, y veremos, veremos. Y ya el núcleo de los Shiga y lo está usando Itoki. ¡Buah! Verás. Es que brutal, 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 brutal. Es que el capítulo se ha puesto brutal. En fin, vamos a ver el primer avance de todos, así que, vale, disfrutadlo, ya lo comentamos, que nos trae el capítulo número 12 de los primeros avances. ¡Buenos! 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 ¡Necesitado! ¡Necesitado! ¡En el próximo avance de lo que nos demora! ¡Necesitado! 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 Y dijimos, lo dijo. Aquí lo han dicho igual. Vale, ¿avances en el 20? Es que nunca me acuerdo. No, el 20 no era el 25. Vale. ¿Está bien el micro y todo? Porque a veces se me olvida. Sí, está bien. Y el lag que también está en ordenado, también está bien. Vamos, está fresquísimo el lag. En fin, empezaremos aquí el viejo en su sala, arriba, esperando. Vemos al tío. Destino, venganza. Ninja. Vemos fuego, vemos a Itoki. Vemos que está Susaku. Va, pues, este ha ido a ayudar también, grande. Están mirando los dos, pero bueno. Ahí hay un ataque de Itoki a todos, será... Ah, no, es el mismo Itoki. Itoki lo has que... O sea, mamá, el cabrón, de repente. Va, quieren matar. En el próximo episodio de Shinobi no Itoki, vemos a Itoki usando la velocidad de ataque. Mira, mira, mira. Vemos la foto de todos. De todo, va el clan Niga. Shinobi no Itoki. Shinobi no Itoki. Verdad, amigo, verdad. Vamos con un avance que... A ver qué coña nos van a decir en este avance. Así que dale, disfrutadlo. Ahora lo comentamos y vemos que nos trae el capítulo número 12. En el segundo avance. Ah, que no lo haces de joder, ¿me veis? Es que vale, perdón. ¡Vamos! 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 Están nevando justo. Están nevando justo, verdad. Vemos a Itoki caminando preparado. Se detiene. Está hablando algo. Está el tío Ikosetsu. Está diciendo algo. Y vemos que se ha quitado, por cierto. La mascarilla se ha quitado, se la ha quitado Koseetsu. Y nada, la vemos sonriendo. Algo le dice a Itoki y se va. Es feliz Koseetsu. Y Itoki feliz. Van a la base. Vemos ahí a los mierdas y al líder de la escoba. Ahí preparado. Bueno, soy yo como siempre. Entra en la base y se empieza a cerrar todo. Está hablando de algo Koseetsu. Vemos que están rodeados de ninja robot. Vemos que el viejo está diciendo algo. El otro pago también. Y el viejo se ríe. Vemos en la nieve a los ninja robot. Y vemos a los siga defendiendo todo. Que él, obviamente, no siguió la orden que le dijo Itoki. Y básicamente el plan del viejo es decirle. Vamos a defender pensando que todavía sigue aquí. Para que no se encuentre que se ha ido para allá. Así que me da igual. Van a sorprender unos órdenes. Pero no vamos a huir. Vamos a defender nuestra aldea. Obviamente son más robots. Pero vamos a ver. Y vemos aquí a Koseetsu reventando. Me da igual. Mira, Koseetsu ha estado, yo que sé. Tres días sin comer o lo que sea. Deprimida y dándole la pena. Koseetsu revienta el culo todos. Luego vemos ahí a Koseetsu. Y Itoki también atacando. Los dos emparejados ahí. Vemos que han llegado más adelante. Y que como que se separan. Como dejan a Itoki. Y Itoki va al ataque. Y va con todo. Vemos el fuego que hemos visto antes. Y ya está. Vale, vamos a ver con un avance tonto. Pero bueno, vamos a verlo. Hay que comentarlo. A ver qué nos dicen. Gracias, dice Itoki. Buen trabajo, dicen todos. Buenas chicas. Ahora que lo pienso. Espera, te voy a subir un poco el volumen que no escucho. Itoki, ¿habías salido alguna vez antes aquí? Bueno, pues una vez no pasa nada. Es verdad. Me da un poco de pena el pobre. Dice Ryoko. Nah, Ryoko esposa perfecta. ¿Veis como se preocupa ahí todo? No, no. ¿Cómo Chihcio? No, 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 no. No, si, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a disfrutar con las chicas de la chica de la chica! ¿De qué queréis hablar? No, no estoy malo. No estoy demasiado. Ya está, y yo no estaba en el canal. ¡No puedo saber esos temas aquí, en televisión! Pero si no, solo me haces una parte de la chica de la chica de la chica. Si te haces esto, me va a romper. Lo siento, aquí sí que no sé qué quiere decir. Voy a intentar repetirlo, pero no sé qué quiere decir aquí, Kirei. Como buscando al culpable, no sé qué, algo así, o el asesino, no sé qué están hablando. Así que se ha rompido, algo así, no sé, no sé qué quiere decir aquí. Por cierto, ahora que me di cuenta, esto es el último avance, ¿verdad? No habrá una semana siguiente, mentira, ¿no? No tenemos que estar bromeando, bueno, no tenemos que estar hablando de nuestras cosas aquí de chicas ahora. Ya no habrá un próximo avance. ¡Hitoki-kun! 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 ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¡Di las últimas palabras, tú! ¡Di cualquier cosa! ¿Eh? 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 ¿Puedo? Dejémoslo. Ok. Joder, Hitoki, acabaste el final, bueno. Y a ver, entiendo yo que se pusieron a hablar cosas de chicas y tal, eso sí he entendido. Y hasta que en la mitad del avance, en el segundo cuarenta, se han cuenta de que... Espera, tío, que este es el último avance, que no podemos hacer más. Y pues nada. Han hablado cosas de chicas, no he entendido. Lo siento, perdónenme. Y poca cosa más, así que nada. Shinobitoki, ¿qué va a decir de Shinobitoki? El avance ya ha sido largo, lo siento, eh. Pero se lo merece. ¿Qué otro le puedo poner de Shinobitoki? Bueno, le pondría un 7,5. Esperaba un poco más. Me gustó el tipo de innovación en ese estilo de ninja. Hacía tiempo que creo recordar que no veía ninguna de ninjas. Que no sean Naruto, claro. Y... Bueno, me ha gustado la innovación. Ha ido... Empezó fuerte. Fue a menos. Y ha ido aumentando más. Lo cual, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Y... Y nada, la verdad. Te repito, me ha gustado. Me ha gustado. Es un 7,5. Se puede mejorar más cosas. Ryoko se ha quedado con un puesto waifu. La verdad, ojalá se quede Ryoko... Este... Mitoki se quede con Ryoko y no con Koseksu, por favor. Ni con Kirei. Menos con Kirei, la verdad. Con Ryoko, por favor. Y... Y nada, la verdad. Repito. Eh... Se pueden mejorar más cosas. La verdad. Han quedado algunas cosas como... Me... Y se pueden ser mejor, incluso. Pero en sí, ha estado bien, la verdad. Un 7,5 no está... Nada mal. Podría haber llegado al 8,5. La verdad, no te lo mentí. Pero un 7,5 me parece lo más justo. Así que... Nada. La verdad. Eh... Han pasado estos tres meses. Repito. Se han pasado rápido con Mitoki. Me han gustado. Algunos no. Capítulos, pero otros sí. Y nada. La verdad. Eh... Toma temporada. Dudo que ayer, la verdad. Imagino que se acabará aquí. Y... Nada. La verdad. Eh... Nada más que decir. Así que... Nada más. Gracias por acompañarme. Eh... La gente que me ha visto estos tres meses. Y nos vemos en la próxima. DC2. Y... Hasta la próxima. Adiós.